¿Ya? ¿De América? ¿Ya? ¿Ya, ya? ¿Se ve a este cargo? ¿Aquí está toda la posesión? ¿Quién hay? ¿O qué ha querido? ¿Qué? ¿El hijo que sabe? ¿Esto es el de acá? 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 ¿Qué quiere que te haga? ¿Esto es el de acá? ¿No? ¿Esto es el de acá? ¿Esto es el de acá? ¿Esto es el de acá? ¿La que dice aquí, que la posición ya está la posición? ¿Esto es el de acá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Qué locura de vosotros! ¡Aquí está! ¡Qué locura de vosotros! ¡Aquí está! ¡Qué locura de vosotros! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.